Mába y con de Yocota, te rejo, rejo, se japen Y espea en mon mundo pa' japen, mon burbe se hui Reico, rejo, de reí, de rey, ya po' y la hipo' naba Nani hay co'e no hará, hoyo, hey, ya po' y bo' y Mába y con de Yocota, te rejo, rejo, se japen Y espea en mon mundo pa' japen, mon burbe se hui Reico, rejo, de reí, de rey, ya po' y la hipo' naba Nani hay co'e no hará, hoyo, hey, ya po' y Mába y con de Yocota, te rejo, sanan, bu' y que japen Un perejo, se mi japen, tu a ebe, tene, huajen Nani poli, go' ababe, de la pey, yoko, yoko, ba' Mába y con de Yocota, te rejo, rejo, se japen Y espea en mon mundo pa' japen, mon burbe se hui Ta pu' y tante saño mi, tranquilo y tema co' ak' Mába y con de Yocota, te rejo, se japen Mába y con de Yocota, te rejo, se japen Mába y con de Yocota, te rejo, se japen Yocota, te rejo, se japen